El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Háganlo bonito, disfruten y baile porque esta regla va dedicada a ustedes con bastante cariño ¡Disfrútenlo! ¡Vamos a bailar! ¡Sáquenlo a bailar! El Ecuador, 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 el Ecuador ¡Pobrecitos huerfanitos! La 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 Y piensa, qué bonito piensa. El Ecuador. Ahí se van a que lo baile. Vámonos. Por el tipo poderoso. Por el tipo poderoso. Tania de Nueva York Tania Tania de Nueva York Dice El siento Con el sabor mirar Oye, que sabor así lo baila el lobo Todos ustedes Y la sangre son los días Que te tiene un barrio Y se hace un barrio La calzada de los muertos ¿Y vosotros ustedes los que vienen padres? Hoy en la ciudad de Nueva York ¿Qué es el conseller? ¿Qué es el conseller? Para que siga maravilloso, compañero Qué bonita, qué bonita Acapulco, guerrero ¿Qué es el conseller? ¿A qué hora es el conseller? ¿Qué es el conseller? ¿Qué es el conseller? Último cachito, un tupacachito y ya se va ¡Saber! Llegó toda la gente La gente de Guerrero Allentapa Guerra de la Pólvora Lapa Guerrero Vámonos Vámonos ¡Presenta! Que pena y dolor En el corazón Su padre y mi madre Sonido en el mundo Amigos queridos Quiero hablar a sus padres Porque mientras dirán Los que ven a amar Porque mientras dirán Los que ven a amar Se va Se va Se va La gente Dichosos ustedes, los que tienen padres, que eran muy felices, el solito hogar. Dichosos ustedes, los que tienen padres, que eran muy felices, el solito hogar. Jorge Rumba, la audición perfecta. Ahí nomás con esta rolita.